Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar Puedo estar bien, puedo estar mal, y con las reglas para jugar Aquí mírame a mí, ya sé que recordarás Hoy voy a hacer que el sol es cruce a la luna, no existe condición que solo reúna Lo que todos quieren ver, ya lo tengo mil veces a riesgar Sin límites, las alas se mueven Aquí mírame a mí, ya sé que recordarás Hoy voy a hacer que el sol es cruce a la luna, no existe condición que solo reúna Lo que todos quieren ver, ya lo tengo mil veces a riesgar Sin límites, las alas se mueven Todos quieren ver, ya lo tengo mil veces a riesgar Sin límites, las alas se mueven Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Cuentos y Muguetes de Adri Hoy les traigo un nuevo vídeo de Ever After High Y recuerden al final, si les gusta, dale el dedito arriba Y compártanlo con todos tus amigos Y aquí les dejo el botón para que se suscriban Si aún no lo han hecho, ¡vamos allá! Y aquí están los resultados Fable, 6 votos Seguido de Country Jester con 5 votos ¡Wow! Poppy tuvo 7 votos Y Michelle, me encanta, tuvo 9 votos Lizzie Hare obtuvo solo 6 votos Igual que Alistair, hay empate Justin Daxel se quedó con 3 votos Igual que Farrah, pero con un voto más, 4 votos Joshel también tuvo 4 votos Sarah Good tuvo 3 Y por último, Kitty solo tuvo 8 votos ¡Qué bien! Por tanto, la ganadora fue Michelle Lemaire Y recuerda, vota ahora Y aquí tenemos a la ganadora Michelle Lemaire La hija de la sirenita Ariel ¡Una sirena! ¡Qué impresionante! ¡Vamos a abrirla! Esta chica, cuando toca agua, se transforma en sirena Así que por eso vive oculta de sus amigos Porque no quiere que su cola salga fuera del agua Miren su cartera Es un caballito de mar con conchitas y estrellitas de mar también ¡Qué cute! Ella tiene muy buen gusto para los accesorios ¿No creen? Vamos a sacarla a ella Esta chica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!